En rueda de prensa, las directivas del Consejo Territorial de Planación ha entregado un concepto del Plan de Ordenamiento Territorial al Distrito de Barranca Bermeja. En ella se entablaron temas importantes como viviendas, temas ambientales, entre otros. Fueron 30 días de revisión y hoy entregan esa interpretación del documento. La presentación, decir que un concepto positivo o negativo que entrega el CTP en este momento es restar la importancia, la magnitud del documento que entregamos. Entregamos un documento que tengo en mis manos acá, es propositivo, es un documento cargado de observaciones, obviamente al haber revisado un documento tan técnico como es el Plan de Ordenamiento Territorial. Todos sabemos que llevábamos años esperando que el Plan de Ordenamiento Territorial fuera actualizado y en este momento ya nos entregan un documento 2021-2035. Obviamente es un documento hecho también por seres humanos, no todo es perfecto. Nosotros analizamos desde diferentes aspectos como los servicios públicos, como el espacio público, como lo que tiene que ver también con la parte ambiental, con la financiación. Liliana Núñez, presidenta del CTP, ha expresado que una de las líneas que analizaron con rigurosidad fueron la interpretación de los recursos, esto para que se cumpla la adecuación de los proyectos establecidos en el POT. Tocamos temas muy sensibles como lo que tiene que ver con el déficit de vivienda. Hay unas proyecciones que de pronto nos parecieron un poco, como decirlos, un poco salidas, un poco como muy demasiado positivas, en el que se proyectaba construir más de 1.600 viviendas por año. Entonces pues sabemos que aquí en Barranca Bermeja la construcción de vivienda por la parte pública es algo complicado, entonces hay que mirar de qué otra manera podemos hablar de vivienda para Barranca Bermeja y disminuir ese déficit. Aún el distrito no ha manifestado una fecha exacta en el que el documento se ha aprobado en su totalidad.